Una, una, una Tente a seguir dentro de tu Para vivir así De cuenta que yo que tu Es mejor que sí Aquí no hay Llegria sin la rueda y todo ahora Pero si estabas aquí No voy a estar siempre a esta basura De mi quince Si me voy a cochar un kilo de tele No clima también canta y se entregando más para hacer pena Para llegar a la moda, aquí no existe carón Ya no tengo en la moda, empresta la ropa para parecer Vivi más, me compro un iPhone Nunca vi que los votos dan para ser hombre Ya no tengo en la moda Ya no tengo en la moda Me presta caro e mi etiqueta Ya no tengo en la moda Ya no tengo en la moda Andar con un carro que no es teo no está en la moda Mas vale poco a mesma peo, andamos de moda No importa, solo no tengo suegro, yo to con la ropa a roda Yo solo sé que no poco o no mucho tenemos la misma rota Todos los días está con ropa nueva, mas vive en las best Está como a la tona, a namorada que vive en las seis Quiero, 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 quiero Vivi más, me compro un iPhone No convivo que los votos están pasando por mi Ya no tengo en la moda 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 Todo lo que no tengo en la moda Con tu me parece sin Ya no tengo en la moda Tengo en la moda Y ahora sí, voy a dargo Cuando el clima está bien quieto y se trae que no más para hacer pena Para llegar a la boda, aquí les instigaron Chantame la moda, empresta la ropa para parecer bien Y me marinas compro el fome No cubico los votos están pasando por mí Chantame la moda No estaba en la moda Yo no estaba en la moda Ahora está claro mi etiqueta Si algo ya no me ruido y no se crece